¡Vamos Freddy Valdivieso! ¡Cántele a nuestro pago! ¡Que nos descopla mi pago! ¡Como no voy a quererlo! De noche canta la luna y en la mañana el lucero ¡Huequita chaqueña que se ven a las primeras! ¡Huequita chaqueña que se ven a las primeras! Soy de Entre Ríos señor, buen jinete y domador De la pampa de mi pago, Guadalupano cantor ¡Ese es mi pago señores! La cuesta de Castellón, los ríos y el verde Sausal Mones altos y praderas adornan mis piernas natal ¡Vamos paisanos! ¡A la quima! ¡Bello jardín de pasión! ¡Es el valle de mi flor! ¡Quiero cantarte mi dueña, entre rianas de mi amor! ¡Quiero cantarte mi dueña, entre rianas de mi amor! ¡Vamos a la segunda para mi Entre Ríos querido! ¡Ale, chitos juglares! Soy de Entre Ríos señor, buen jinete y domador De la pampa de mi pago, Guadalupano cantor ¡A la vuelta! La cuesta de Castellón, los ríos y el verde Sausal Mones altos y praderas adornan mis piernas natal ¡Fuerzas juglares del sur! ¡Vamos Freddy! ¡Bello jardín de pasión! ¡Es el valle de mi flor! ¡Quiero cantarte mi dueña, entre rianas de mi amor! ¡Quiero cantarte mi dueña, entre rianas de mi amor! ¡Ay la 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 ira la! ¡Ay la 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 ira la! ¡Ay la 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 ira! ¡Ay la 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 ira! ¡Ay la 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 la! ¡Cancaba! Quiero cantarte mi huella, eternidad de mi amor